De Quito al Ecuador, es la exposición permanente del Museo Alberto Mena Camaño, en el que se muestra cuál fue el proceso para que la Real Audiencia de Quito se transforme en la República Independiente de Ecuador. Esta actividad es parte de la Agenda Cultural en conmemoración del Bicentenario. También estamos ofreciendo la noche del CCM, que es básicamente un grupo de actividades que se van a realizar en el Centro Cultural en la noche. Son más de 250 actividades entre música, danza, ferias, musicales y exposiciones para todas las edades. Al igual que ella, tuve que enlistarme en el Ejército Patriota. Obras de teatro en colegios de la capital con el fin de recrear los antecedentes y hechos históricos alrededor de los 200 años de la Batalla de Pichincha. Sobre todo promocionar y difundir todos los espacios patrimoniales que están vigentes hasta la actualidad. Museos, centros culturales, casas, en la cual se guarda la historia y la memoria con respecto a estos hechos cívicos y patrióticos. También se incluyeron varios eventos con la participación de mujeres afroecuatorianas. Arte afroamazónica con instrumentos autóctonos de nuestro país. Una amplia y diversa agenda para reactivar los espacios históricos de la capital y difundir la importancia de la gesta libertaria. Las actividades serán durante todo este mes. Usted podrá conocerlas a través de la página web Quito Cultura.